suscríbete y dale a la campanita pues eso, suscríbete y dale a la campanita hoy no tengo cámara porque no tengo careto para tener cámara, o sea yo lo que quiero son suscriptores, no perderlos por mi cara que ya bastantes pierdo, madre mía en fin, bueno, todo un éxito, todo un éxito vamos a verlo, vamos a verlo se ha llamado a la comunidad a echar un cable a un canal 197, vamos a actualizar a ver aquí que nos dice 198 bueno, no hemos llegado a los 200 el trato era de llegar a los 200 madre mía, yo pensaba que la comunidad era más generosa aún así hemos más que duplicado los suscriptores que tenía antes y bueno, si al final realmente llegamos a pasamos de esos 200 voy a hacer un sorteo que en realidad el sorteo van a ser dos sorteos es decir, y yo no voy a decir que yo no tengo nada que ver con este canal ni absolutamente nada es decir, que este canal es de un seguidor que bueno, pues me ha parecido que da buena información lleva no sé cuántos vídeos desde hace cinco meses y el hombre pues tenía menos de 100 suscriptores me parece totalmente injusto que YouTube haga esto con creadores pues yo creo que si no nos ayudamos los unos a los otros es lo mejor que podemos hacer dar lo bueno que tenemos pues bueno, espero que algún día cuando sea famoso pues se acuerde también de los pobres y de los canales más pequeños pero, bien, bien, bien oye, hay que apoyarlo yo creo que todo el que se lanza a hacer algo si encuentra una ayuda o un apoyo pues es mejor y además así le obligamos también a darnos mejores noticias no mejores, me refiero de calidad porque las noticias vienen como vienen sean buenas o sean malas, no importa pero ahí que se pongan las pilas que ya tiene más del doble de responsabilidad que tenía antes y bueno, todo esto anima porque ya con más de 100 suscriptores pues puede empezar a hacer directos puede también ya dejar el nombre de su canal puede registrarlo en YouTube puede hacer muchas cosas que jodo y aparte que oye, pues que motiva te motiva y a pesar de eso pues ha seguido haciendo vídeos y haciendo vídeos eso hay que premiarlo eso hay que ayudar y bueno, pues yo creo que las comunidades estamos para eso y hay gente que dice joder, pero es que no pero es que también es de cripto es da igual y qué más da si es que somos complementarios unos de otros la información tiene que estar en todos los sitios y cuanta más gente haya hablando de cripto en todos los sitios más gente va a venir a invertir en cripto y es que ese es el objetivo que tenemos que tener todos que una cosa es que nos gastemos en la broma jiji jaja que de aquí, que si de este canal que si de este otro canal pero al final todos, todos, todos somos uno porque todos tenemos el mismo objetivo eso creo yo yo sigo pensando en el buen hacer y en la buena fe de las personas por eso yo de forma totalmente desinteresada yo no conozco a este señor digo, pues venga vamos a echarle un cable ¿por qué no? igual que si veo a AirCasti que hace esos pedazos de vídeos en su canal vamos a verlo aquí AirCasti aquí está pues aquí lo tenemos joder ostras aquí es que estoy con mi otra cuenta y por eso no por eso no estoy suscrito estoy suscrito a la otra pero bueno se escribimos también así que malda si al final se trata de llamar la atención 13.000 suscriptores tiene más que yo el casting porque bueno durante un tiempo pues ha estado parado y fijaros ahora macho está a tope ¿vale? con el titan arena con todos esos tokens que lleva ese juego y ostras yo creo que está aquí dando caña el metafútbol también ha dado caña con él pues joder floppy verse pues aquí está entonces flappy flappy perdón entonces yo que sé todo esto hay que hay que premiarlo hay que estar ahí ¿vale? entonces son canales que yo creo que bueno pues nos aportan nos aportan a a la comunidad y la comunidad pues debe de debe de de o sea son canales que nos aportan a la comunidad y la comunidad pues tiene que aportar también así que bueno pues ahí tenéis los los dos canales KiptoStv está pues haremos un sorteo por un lado de un un skip ¿de cuál de ellos? bueno vamos a hacer dos sorteos como he dicho uno de cada skip ¿vale? tengo que ver dónde hacer el sorteo las condiciones que cumplir pues ya sabéis lo típico pues una una publicación que haga no sé si la haré en Facebook en la página de Facebook o en el o aquí en YouTube o en Twitter ¿vale? tengo las tres cosas en Twitter somos 11.000 en Facebook somos como 6.000 y pico aquí somos 12.000 y pico bueno pues y tendréis que compartirla aquí y allá pues ya sabéis esas cosas si me sigues aquí un punto si me sigues allá dos puntos y cuantas más cosas hayas hecho pues más puntos te dará más posibilidades de que te toque tan sencillo como eso que ya resulta que ya tienes una suscripción a alguno de los de los scripts bueno pues tendrás un año gratis que esa suscripción encima estás dentro de un grupo pues tendréis todo el grupo un año gratis de esos grupos de 5 que hacemos ahí en la comunidad para ahorrar dinero al final esto es que hay que aportar hay que decir a la gente tío pues haces todo esto esto tienes este truco y puedes ahorrar dinero pues oye yo creo que es interesante porque estamos para ganarlo y no para tirarlo entonces si se puede ahorrar de alguna forma pues se ahorra pero 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 además también voy a hacer otro sorteo de cada uno de los scripts con la suscripción de por vida es decir que van a ser cuatro sorteos vale van a ser cuatro cuatro sorteos un script de hold por un año un script de hold para siempre un script de trading por un año y un script de hold para siempre o sea que son cuatro sorteos y fijaros de lo que ha salido de apoyar a un canal que no conozco de nada que no sabemos quién es pero no importa nos está regalando noticias y eso hay que premiarlo pero al final quien gana la comunidad ganamos todos yo creo que ganamos todos así que bueno vamos a ir a lo que estamos buscando madre mía como me pica la garganta y hoy llevo un día con fiebre que flipo o sea esto es una castaña pero bueno bitcoin que ha hecho bueno pues lo que decía esta mañana yo he dicho 44.444 cada vez más alguien lo ha comentado por ahí joder casi casi bueno pues sí da igual que sea un poquito más arriba un poquito más abajo tampoco es plan de eso pero bueno una vez que llegas a ese punto pues lo normal es que empieces a tener un retroceso que volvamos a la zona de TP1 ¿qué zona? estamos volviendo a una zona de confluencia súper importante ¿por qué? porque se está produciendo un cruce aquí que es este cruce entre la nitro y la media de 50 interesante el cruce que se ha producido en cuatro horas que ha sido el de la EMA20 con la media de 50 este es un cruce interesante pero es un cruce que lleva un poquito más de retraso que el cruce que tenemos aquí de la EMA20 con nuestra línea de nitro que es un poquito digamos más dinámico es más rápido ¿vale? entonces este cruce es muy bueno y este cruce es un cruce de consolidación es decir que vamos a ver cómo posiblemente lo que haga sea algo así yo no digo que hombre ahora que dan siete minutos de esta vela de cuatro horas puede empezar a hacer una vela verde a partir de aquí inclusive abrazarla o lo que sea pero creo que en principio debería de pinchar un poquito más abajo hacer una mecha y luego si a lo mejor terminar con un martillo no lo sé no lo sé esa es una de las opciones que yo creo pero bueno vamos a medir vamos a medir porque como ya tenemos un máximo tenemos un mínimo y tenemos un máximo pues podemos medir el retroceso ¿vale? que le corresponde este impulso alcista tiene un retroceso ¿vale? si para donde está sería perfecto ¿por qué? porque estamos en nuestra línea verde y esta línea verde significa que si rebotásemos desde aquí pues haríamos exactamente lo mismo que hemos hecho pero hacia la siguiente es decir pasaríamos esta zona de resistencia con bastante claridad y nos iríamos directamente más o menos en una estructura similar hasta esta línea de tendencia eso sería genial pero claro a ver hay que ser realistas ¿vale? entonces vamos a marcar cuál es esa zona golden pocket esa zona que el mercado normalmente suele tomar como buena y vamos a hacer dos mediciones distintas ¿vale? ¿por qué? pues porque tiene dos lecturas distintas y ahora os voy a explicar por qué bien en principio la zona golden pocket que tenemos nos lo marca desde esta línea azul hasta esta línea blanca ¿vale? eso es la zona golden pocket normal y corriente tal cual la conocemos todos todas todos todos donde tengo yo aquí mi mi esta de configuración ¿por qué he perdido yo? o sea aquí abajo joder estoy más tonto las bajo y luego ya se me olvidan venga vamos a decirlo que esta es una zona golden pocket ¿tacata? bien ¿por qué digo que voy a hacer dos mediciones? pues una porque tenemos desde este mínimo y otra desde esta siguiente vela que es la que ha hecho el impulso arcista aquí es un impulso digamos de frenada y aquí ¡pam! pues esto sería digamos el impulso completo la zona golden pocket va un poquito más arriba ¿vale? se corresponde más ya con la zona cruce inicia y termina en la parte superior de esta zona golden pocket ¿vale? os lo digo simplemente a título para que tengáis en cuenta que puede hacer las dos cosas la 0.34 ya la ha perdido y ahora vamos a buscar confluencias venga de momento vamos a dar por buena esta zona golden pocket que es la del completo ¿vale? desde abajo hasta arriba vamos a ser puristas eso por un lado esa zona golden pocket debería de ser una zona en la que se recoge bastante dinerito si hay bastante intercambio y ¡prum! nos vamos para arriba ¿qué zona podemos utilizar como zona de rebote? también nuevamente volvemos otra vez a lo que hemos hecho la primera medición hemos dicho que en 0.38 podríamos estar rebotando ¿y qué pasa con este cruce? que tenemos una confluencia con 50 una confluencia con 30 y una confluencia con estas zonas primeras zonas de apoyo cuando frenamos aquí que han sido resistencia que luego han sido resistencia con una falsa salida arriba ¿vale? entonces que luego ha sido apoyo entonces estamos justo 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 por soportes y resistencias de 4 horas ¿vale? evidentemente en una zona total total de soporte ¿vale? en la que podemos rebotar perfectamente bien dicho esto por eso estamos justo en el borde de la zona Golden Pocket de la otra medición ¿vale? si nos vamos al máximo y a este mínimo que era aquí donde empezamos a arrancar ¿vale? la zona Golden Pocket empieza en la línea azul ¿vale? justo la hemos tocado un poquito y a partir de ahí podemos empezar a rebotar ¿vale? pero también podríamos caer a la parte superior de esta zona Golden Pocket que hemos marcado para que lo tengáis en cuenta bien otra cosa estructura general tenemos que ver la estructura general en 4 horas ¿por qué? porque desde que hemos empezado a caer hemos hecho aquí este canal paralelito que parecía que paralelo y la de la que parecía que podíamos parar ahí pero aquí podríamos generar otro parecido ¿vale? no lo descartemos no lo descartemos en ningún momento ¿vale? podemos tirar líneas de tendencia ¿vale? hasta el punto mínimo pues que está ahí entonces tiro desde este punto pasando por todas estas zonas hasta este punto entonces tenemos 1 2 3 4 5 toques ¿vale? 5 toques y paralelo con toda esta zona no es un canal paralelo el uso veis que tiene un canal paralelo pierde otro canal paralelo intenta recuperar cae puede ser que intente recuperar o que genere otro canal paralelo ya lo veremos ¿vale? de momento no lo sabemos como no lo sabemos ni somos magos ni tenemos ninguna visión aquí futurista de lo que puede pasar pues en principio nos quedamos a la expectativa de a ver si realmente si realmente damos como bueno un canal en el que entramos descendentes subimos volvemos a tocar la parte inferior volvemos a tocar la parte superior volvemos a tocar la parte inferior deberíamos de tocar la parte superior en cualquier momento por lo menos esta línea de tendencia y ver si en algún momento hay un fallo del canal para irnos hacia arriba ¿vale? esto es un cuasi fallo pero si ahora hacemos una caída hay un fallo real y rebotamos y nos vamos hacia la zona podríamos romperla ¿vale? yo creo que si conocéis un poquito lo que son los fallos del canal podemos verlo ahora por otra parte ¿qué otra confluencia tenemos? ¿vale? porque es la que buscamos siempre disculpad voy a hacer una pausa un momentito que me pica la nariz bueno yo digo disculpad como si me vierais pero bueno importante fijaros la línea trazada ¿vale? del RSI como ha venido pum apoyarse justo ahí por eso te digo otra confluencia más que encontramos en nuestro este camino vamos a ampliarlo está correcto toque 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 ¿vale? de aquí podría rebotar si lo perdemos ay si lo perdemos si lo perdemos no es bueno no es bueno porque nos iríamos abajo ¿por qué? porque estamos perdiendo la zona de 50 esto se lo puede permitir perder y empezar a caer no porque nos iríamos otra vez a la zona de 41 y medio inclusive a la zona de 40 y medio ¿eso sería malo? no a mi modo de ver no pero claro el objetivo de empezar a subir es seguir subiendo y llegar yo creo que nos ha faltado un pelín nos ha faltado un pelín y hubiéramos cumplido un objetivo que tenía yo por ahí pero bueno no pasa absolutamente nada a la siguiente ya sabemos si no a la tercera o la cuarta no importa aquí somos de seguir adelante pase lo que pase así que pero bueno yo esperaría rebote o bien en la zona en la que estamos ahora o bien en la zona de Golden Pocket y ya está no tiene no tiene mayor historia fijaros como además coincide justo con la mitad inferior de lo que es todo el TP1 la zona Golden Pocket es muy curioso al final el tema de matemáticas por eso me apasionan porque son son más fieles que las personas fallan menos y todo en cuanto a nuestro querido amigo aquí tiramos de aquella manera veis que nos llevamos punto a punto pues bueno de momento no ha llegado a tocar vamos a ver si cogemos la línea esta quiero llegar para subirla ahí de este punto a este punto no ha llegado todavía a tocar si uniésemos este punto y este punto todavía mucho menos sería una paralela vale perfecta con lo cual también estamos todavía estamos en zona que no es mala comenzamos una nueva vela de 4 horas y bueno pues vamos a ver cómo se desarrolla y cómo evoluciona bien en cuanto a la dominancia de Bitcoin realmente estamos en un día de indecisión veis que tenemos mecha por abajo mecha por arriba tenemos poco cuerpo vamos a ver qué tal termina día de indecisión bueno para las altcoins en teoría por lo menos parte del día ha estado muy bien y parte del día está aún o sea había bastante volatilidad y es lo que podemos esperar en los próximos días que haya un poquito de volatilidad teniendo en cuenta que hoy es jueves que mañana ya es viernes llega el fin de semana vamos a ver cómo se comporta puede ser una oportunidad el fin de semana podría serlo perfectamente y bueno pues de momento el SP500 sigue negativo vale está teniendo un día un poquito un poquito chunguito y en el mercado fijaros que tanto el Total Market como el Total Market sin Bitcoin han perdido lo mismo es decir ha salido más o menos lo mismo de altcoins que de Bitcoin y bueno está bastante equilibrada el movimiento para mí qué ha pasado que no es que hayan salido simplemente son posiciones largas y cortas que están intercambiando dentro del mercado y no está entrando dinero nuevo ese es el problema por eso no arrancamos mientras no entre dinero fresco sangre nueva no vamos a arrancar no solamente es una cuestión de siempre estar especulando con el precio el precio y el mercado necesitan de entrada de dinero nuevo si no entra dinero nuevo señoras y señores esto no arranca porque con el dinero viejo diciendo continuamente no venga especulamos un poco más pues oye yo después de especular cuatro vueltas pues ya dejo de especular porque ya me canso el dinero se desgasta la gente se desgasta los inversores también y si no entra dinero nuevo pues mal asunto porque no crece el mercado realmente y si no crece de verdad pues pasa lo que pasa NVIDIA 4% de pérdidas importante ojo ojo que para que una empresa como NVIDIA tenga una pérdida de un 4% en un día chungo chungo HUD perdiendo un 4,93 Grayscale un 3,78 Biontech 6,56 ojo eh Moderna un 4,53 o sea están metiéndose una torta importante Tesla contra el 8 un 7,96 pero bueno eso no es menos importante en general las que más aguantan evidentemente pues Apple que es un 1,20 que no está mal entonces si todas estas grandes que tenemos aquí Facebook las Amazon pierden lo que pierden imaginaros lo que deben estar perdiendo las pequeñas y medianas empresas que están más dentro del S&P 500 dentro de esas a ver son empresas muy grandes la mayoría pero que como deben de estar sufriendo porque nosotros en el S&P 500 vemos el reflejo de 30 empresas como quien dice entonces cuidado porque debe haber una sangría importante y eso va a influir mucho en los mercados no se suele mantener durante demasiado tiempo las sangrías de este tipo vamos a ver hasta qué punto aguanta el momento a ver qué soportes necesita probar el S&P 500 para que también a nosotros nos ayude un poquito y nos apoye bien en cuanto al mercado de altcoins hoy a SIS que la tenemos por ahí se vuelve para atrás nuevas zonas de compra en cuanto a SIS yo o EMA20 o si no la línea nitro con la línea de tendencia es una zona de compra con lo cual si se me viene atrás compraré y volveré por ejemplo para que os hagáis una idea de lo que voy a hacer y esto es una señal que tenemos dentro que ha cumplido un porcentaje la otra parte no la otra parte se nos está yendo la vuelta está está en beneficio pero bueno yo no la he vendido la quiero conservar aunque sea un trade así un poco raro si se nos va abajo tenemos una compra prevista en la que en la entrada que no se cumplió pues la compararé y volveré otra vez a esperar el rebote ¿qué tenemos aquí en el lado positivo? por ejemplo esto es negativo el lado positivo Cryptarium va a su rollo y después de su propia sangría que tiene aquí en su mercado pues tiene su propia batalla así y demás pues bueno intenta salir adelante cada vez que Bitcoin cae Cryptarium subió yo no sé por qué no tengo ni idea si alguien lo sabe que me lo cuente monero 12,5% moneda de qué moneda de privacidad ya dije tenía que pasar tiene que empezar ya van a producirse mañana vamos a ver los cruces tremendo tremendo monero y cuando las monedas de privacidad empiezan a subir ya sabéis lo que se está moviendo en el mercado o deberíais de saberlo Niar bien después de asentarse por encima del TP2 se ha apoyado justo en la parte superior y sigue rebotando ¿qué quiere decir esto? pues que seguramente irá por el TP3 y TP1 local que a recordar que decíamos que era la confluencia que tenía en la cual pues debería de ya parar esta subida digamos este primer arranque luego deberá de tener un retroceso y después vivir ese retroceso o sea que intentar buscarlo medirlo medir ese retroceso posterior pero hasta que no llegue y no empiece a caer no podemos tomar una medida de un retroceso porque igual que todo esto se mide de esta caída que tuvo aquí ¿veis? de esta caída este retroceso ¿vale? del mínimo al máximo vemos los puntos en los que en los que puede llegar cuando cuando toque techo tendremos la forma de medir hacia atrás donde puede volver ¿vale? es decir haremos la medición al revés si parase por ejemplo voy aquí tendremos que ir del mínimo al máximo y decir vale tenemos un punto aquí tenemos otro punto aquí otro punto aquí ¿vale? y ver y buscar esas confluencias en las que pueden ser buenas entradas o entrar en cortos hasta esos puntos eso ya depende de la estrategia ay perdón de cada uno Oneinch muy bien un 6.76 CTS y Cartesi sigue subiendo sigue aquí ha estado mucho mejor esta mañana pero bueno ahí sigue aguantando con la que está cayendo los cortos de Bitcoin subiendo un poquitito Dodge que sigue ahí en su pelea también Band muy bien Band un 2.38 sigue está aunque la vela sea un poco invertida mañana es el momento que si el mercado va bien seguirán seguirán subiendo pero la cuestión es que claro que mañana el mercado pues vaya bien no tenemos mucho más positivo sin embargo en el lado negativo pues sí que tenemos algunas cositas así pues naca bra 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 está abrazando está un poquito feo la vela es fea esta no es tan fea pero bueno también tampoco es que sea bonita esto lo que acompaña es a seguir bajando HDR la vela es horrible Bit2Me la vela es más fea de las que ya tiene o sea y va a seguir luego me preguntáis ¿por qué no me gusta? ¿por qué no te gusta esto? ¿por qué no lo has promocionado? si lo estáis viendo algo eran 10% fea de nariz en la vela los library kids ni lo miramos Shiba2 tampoco Gala Games es fea también no abraza todavía pero bueno vamos a ver qué tal termina aquí tenemos así de las que más tenéis Link se viene de soporte entonces bueno por lo menos esta visa te dice no he podido ¿veis? lo importante que es tener bien las líneas ¿no? tenemos un canal del año 19 que perdió ha venido a probarlo no ha podido viene de momento la primera línea de Paradiña creo que se vendrá la zona 23 un poquito por debajo ¿vale? porque esto es una zona y la zona 23 ¿por qué? pues muy sencillo porque está estos cierres que hay aquí ¿vale? estos dos cierres que hay aquí con estos que hay aquí este apoyo que hay en la zona entonces bueno son varias los conozco ya por temporalidades sobre todo entonces bueno más que donde está esta línea lo veo más bien más o menos por esa zona ¿qué más tenemos? SIS que se nos ha dado la vuelta ya lo hemos visto GenFinance 768 bueno pues tampoco está tan mal o sea está abrazando evidentemente la verdad del día anterior todo esto pero bueno está en una zona de soporte incluso mientras uno pierda este mínimo ¿vale? pues bueno puede aguantarse o sea de la medida de 50 le puede hacer de soporte y luego rebotar Block está sufriendo un poquito a ver si nos da oportunidad de compra a ver cómo vamos es que ya ya sabéis como yo mientras no llega a 0.27.9 ¿vale? esta línea que tengo aquí marcada 0.28 que es esta zona de máximos no voy a ampliar las compras ya sabes que si no porque no me vale la pena es decir si yo he comprado aquí para mejorar un poquito ampliar realmente para ampliar no es que se haya mejorado ni mucho menos pero si no me cae aquí para qué voy a meter más ¿sabes? y compras periodizas también poco a poco ¿qué más tenemos? Shiba una pena de momento la vela no es tan mala como las demás pero sigue estando en esta zona de compra que teníamos marcada bien pues no consigue superarla en el momento que la supere cuidado ¿vale? cuidado en el momento que la supere porque todavía hoy esta mañana parecía que la iba a superar al final el mercado se va a la mierda un poquito para atrás pues nada pues se va a esperar otro poquito ya está no pasa absolutamente nada paciencia con Shiba porque yo creo que en el momento que rompa esta línea de tendencia cuidado las titas también están por aquí sufriendo un poquito un seis y pico abrazándolo al día anterior vamos a ver cómo es el día de mañana pero si mañana viernes no es bueno puede haber una sangría importante ¿vale? entonces estar preparados para ello y eso aquí tenemos aquí un doble suelo muy bonito pero el mercado manda no mandamos nosotros nosotros simplemente intentamos adivinar para dónde puede ir el mercado tezos igual vela abrazando a la del día anterior fea, 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 fea básica tension token tres cuantas de lo mismo vela, fea, fea, fea menos mal que nos fuimos ya terminamos porque al final no cumplió se hundió el mercado pues bueno eh listo por cierto esto lo voy a quitar y esta alarma también lo voy a quitar bueno la voy a quitar ahí eh filecoin que pena otra vez otra vez a mi filecoin me gusta me cae simpática no sé por qué me ha llevado mucho tiempo con nosotros entonces pero bueno esto esto indica que todavía no se ha tocado suelo que se sigue cayendo y que por ejemplo esta seguirá pues a la zona de 22-23 eh atlas están atlas que yo sé que hay gente que está ahí pendiente pues yo creo que va a perder la zona de soporte eh de momento está aquí si pierde el momento que pierda este punto de pivote que lo va a perder ya se va a venir a este otro a la zona de 0.73 eh y esto es una pasta ¿no? a ver ¿dónde estamos? de aquí hasta este otro punto de pivote es un 10% no está mal pero eh posiblemente vamos a quitar el logarítmico a ver eh claro es que si le quitamos el logarítmico la cosa cambia bastante eh vamos a marcarle esta zona como posible soporte vamos a a ver ¿dónde coño tengo yo las puñeteras herramientas ahora? estoy más ciego que la leche que no las veo porque se me vienen aquí abajo macho así no las veo a ver soporte puede ser una zona interesante interesante en caso en caso de que pierda este soporte se van a venir estos mínimos ahora bien o lo que os digo siempre eh se viene a precio de salida incluso con un poquito por debajo porque hay una falsa salida o lo que sea eso es para comprar o sea y más en un proyecto como Star Atlas pues no os digo nada ¿vale? no os digo nada Manalas Manalas está sufriendo un poquito debería yo no entiendo porque con las noticias más que ha tenido no ha conseguido consolidarse por encima del TP2 debe haber algo más por ahí algo que esté todavía sin terminar de de todas formas es que el tema de los metaversos se ha lanzado muy rápido eh y falta falta chicha falta chicha en ese aspecto pero bueno yo soy más partidario de otro tipo de negocios de momento los metaversos me encantan y voy a invertir este año creo que un buen pellizco en ellos a largo plazo eh porque bueno quiero consolidar cosas pero hay otros tipos de negocios que ya que ya son una realidad y que cada vez se necesitan más y y es por donde creo que voy a tirar también para para alpaca bueno ya tenemos ya estamos en un 5% pues a ver está el mercado salgando bastante en cuanto a las altcoins vamos a ver si bueno si me abre aquí las altcoins si no pues venga pares USD no pares bitcoin altcoins contra bitcoin positivo va 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 tenemos un poquito más de positivos veis vale eh al estar cayendo el el bitcoin eh pues las altcoins contra el bitcoin las que estén un poquito más fuerte contra él pues van a subir pues aquí tenemos Dash un 20% tenemos a Monero fijaros el pepinazo que ha metido justo hasta la zona de resistencia vale vamos a ver que lo consolide y que mañana pueda irse a la zona de 0.61 bueno mañana no mañana sería muy pronto que bueno es Monero es que lo puede hacer vale eh y bueno Niar también 1inch 10% Boston Protocol 9.32 Cartesi 8.64 muy muy bien Mir un 7.23 que a mí por ejemplo me gusta contra el bitcoin ya era hora de que intentase salir porque no para de caer y madre mía eh Doge también intentando vale fijaros la diferencia que hay como ganan contra el el bitcoin y pierden contra el dólar ARDR Celo también muy buen proyecto sigue intentando llegar a la zona de resistencia que tiene ahí One Chain One Chain 3 cuartas de lo mismo está aquí y con sus honditas sus honditas pues irá a la siguiente de la línea de tendencia y bueno pues todavía yo creo que hasta la media de 100 pues por ahí un 8.23 y luego ya si la pasa pues hasta la de 200 evidentemente ya veis que los picotazos que mete siempre entonces pasa la de 100 y pasa la de 200 que esto es un 8 y esto sería un 20 y tantos entonces bueno si sube pues cojonudo QSP 2% y bueno ya tenemos poca poca chicha que limar mira las Walton Chain ahí siguen una pelea un poquito chunca hoy aunque es verde no es muy bonita perdón library gates grando veis como library gates está desangrando un 10% contra el dólar si me hablo contra bitcoin más 1.24 entonces a lo mejor digo pues los vendo contra bitcoin y gano cojo un poquito de bitcoin y ya está Z cash ahí también 1.49 moneda de privacidad bueno poca cosa más la verdad es que bueno mientras no pare todo este mercado raro que tenemos pues seguiremos sufriendo y esto es parte de la planificación que hay que tener vale yo os lo digo siempre tener un plan los malos tiempos van a venir y cuando vienen no los reconocemos porque no queremos darnos cuenta de que están aquí y veréis muchos canales que bueno a ver los que son más exagerados pues ahora no vamos tú de moon ahora no vamos tú de gel pero no hay que tener un plan veréis que los canales que hacen planes a más largo plazo muchos son simplemente positivos simplemente compro 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 pero bueno veréis que hay otros que digan bueno en esta temporada vamos a intentar hacer esto 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 entonces bueno vamos a ver si este año conseguimos os consigo meter un poquito dentro de las acciones tokenizadas para que no intentar conseguir el mayor capital posible y también a ver si venís y diversificáis porque hay gente que dice que no porque compras oro que porque compro oro pues muy sencillo fijaros una cosa esto es una de las cuentas que tengo en en FTX vale tengo las flechitas me marcan las compras que he hecho en oro vale los dos días que he comprado una compra en diciembre otra compra en enero voy poco a poco comprando pim 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 despacito muy despacito vale pues a lo mejor aquí he comprado 200 pavos aquí otros 200 cuando llegue el final de de este mes compraré otros 200 primeros del mes que viene otros 200 más o menos así voy pasando de un sitio a otro dinerito ¿por qué? porque esto va a largo plazo entonces igual que voy quitando de mi cartera de trading si normalmente tengo un 30% en trading en un momento alcista en un momento que yo considero que va a haber un cambio de tendencia en el medio plazo o un poquito invierno pues voy reduciendo ese trading pues voy aumentándolo ese dinero me lo voy llevando a otras a otros valores que me den un porcentaje X o podéis hacer staking podéis hacer lo que queráis pero conservar el capital ¿vale? conservar el capital entonces yo me vengo aquí al oro tokenizado del títer y ya está y punto y ahí se queda y de momento pues bueno pues tampoco es que sea mucho pero desde que hemos empezado hasta el día de hoy pues un 2,25 que ha ganado mi dinerito pues es un 2,25 en muy poquito tiempo 25, 24, 23 23 barras en realidad ¿vale? o sea creo que que vale la pena creo que vale la pena y que es lo que hay que hacer ya son experiencias yo simplemente lo cuento y luego cada uno que le salga del vino como siempre bueno vamos a terminar con Bitcoin está haciendo bueno pues intentando como diciendo voy a hacer una paradiña en esta zona que hemos hecho si lo consigue bien y si no pues se nos tendrá que venir a hacerla un poquito más abajo ya sabes si no puede tiene que buscar dinerito un poquito más abajo y no pasa absolutamente nada vamos a ver si respeta o no respeta de momento está perdiendo esta línea de tendencia no tiene por qué respetarla ¿vale? pero bueno funcionan, funcionan ¿por qué? porque puede entrar ahora en una fase en la que necesite hacer esto este cosido que hay aquí pero si lo hace un poquito más arriba en vez de tan abajo del 50% hacia abajo si lo hace el 50% un poquito más arriba ¿vale? podremos lateralizar incluso si se puede subir un poquito si no pues lateralizaremos si bajaremos y otra vez a empezar de nuevo a empezar de nuevo no eso es dinerito es decir todo lo que cojamos aquí para volver a rebotarlo arriba ¿veis? por eso yo decía lo que hemos cogido aquí en 40.510 intentamos venderlo en en a mí me había puesto 44.950 no hemos llegado caché en 10 pues bueno pues qué le vamos a hacer si ahora cogemos un poco más aquí y podemos mejorar o ampliar la cantidad o lo que sea pues cuando volvamos a llegar ahí que llegaremos un poquito más arriba ¿vale? en la próxima vuelta se supone pues esa venta que íbamos a hacer en ese rango podremos subirla un poquitito ¿vale? no mucho para no jugárnosla pero un poquitito así entonces bueno vamos a ver si conseguimos que termine esta vela de 4 horas que es la última del día verde y si no pues tal y como está esta un poquito más arriba una doji sería bastante bueno para intentar empezar otro arranque ¿vale? y a vernos quedado en ese 0.38 en esa línea verde que hemos medido en este retroceso de Fibo ¿vale? ya la hemos perdido entonces ya difícil ¿vale? pero bueno depende si cierra por ahí una doji estaría bastante bien para luego empezar a subir si no pues bueno zona golden pocket y ya está que no pasa absolutamente nada y es lo lo que suele lo que suele hacer es lo normal ¿vale? lo normal es que venga la zona golden pocket punto ¿vale? lo que pasa es que bueno como tenemos aquí la media de 50 y nuestra línea nitro pues es posible que nos ayuden esos precios que el mercado los haya digerido como buenos y nos ayuda a subir si no pues bueno para abajo importante a ver si cerramos un poquito en positivos también mañana porque si no el fin de semana puede haber una sangría decente bastante decente hay que prepararse para esas cosas así que bueno chicos y chicas como digo siempre invertir con mucha cautela y que la paciencia os acompañe